Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Me he cerciorado para el abordaje de este tema de tener a todas las partes, porque yo sé que despierta mucha sensibilidad. Y por eso van a comprender ustedes el alcance de la pregunta que vamos a formular en los próximos minutos. Miren, yo desde hace varios días estoy recibiendo mensajes desde la CEIBA, desde el departamento de Colón, que por qué no me preocupo por la situación de las invasiones de tierra en esa zona. Textualmente así recibo los mensajes. Yo le agradezco a la gente porque la gente quiere que las temáticas a dilucidar en el país, a debatir en el país, siempre sean abordadas por nosotros. Y claro, como el país produce un sinfín de problemas, hay que ir priorizando en función de la coyuntura, de la inmediatez. Y los últimos meses ustedes saben que es lo que nos ha mantenido aquí expectante en el Frente a Frente y qué temas son los que se han abordado. Pero nunca descarté abordar este tema, porque no es de ahora. Es que yo recuerdo las décadas pasadas cuántos programas hicimos en función de armonizar la tenencia de la tierra en esa zona y evitar conflictos armados, que han dejado infinidad de muertos también. Pero ¿qué es lo último? Lo último es la invasión de más fincas de Palma en Colón. Y miren que hay mucha gente que se resiente. ¿Y por qué dice invasión? ¿Por qué no dice recuperación? Hasta en eso uno debe ser cuidadoso, porque el tema se presta a la sensibilidad. Vamos con el video para poder socializar esta noticia que nos sirva de introducción y que aparece en diario la prensa de San Pedro Sula. Unas 2.300 hectáreas de fincas de palma africana fueron invadidas en el Bajo Aguán el fin de semana. Denunció la Asociación de Palmeros de Honduras. Los inversionistas aseguran que quienes se tomaron por la fuerza las propiedades son grupos de supuestos campesinos que ingresan fuertemente armados. Este fin de semana hubo otra escalera y están infundiendo el miedo. Las fincas están tomadas por delincuentes armados. Entran a las plantaciones bien armados. Todos sacan a los empleados y a los dueños y se posesionan a vista y paciencia de todos a robarse la fruta. Manifestó Héctor Castro, presidente de la Asociación de Palmeros de Honduras. El dirigente y exportador de aceite de palma se quejó, ya que esperaban que a esta fecha las autoridades ya tuvieran controlada la problemática. Pensábamos que para enero esta situación ya estuviera revertida y que las autoridades actuarán de forma correcta para desalojar a los invasores de oficio, agregó Castro. Iniciamos el año con la triste cifra de 10.487 hectáreas de plantaciones de palma en producción que están siendo objeto del saqueo y robo de la fruta, finalizó. Las invasiones de las fincas y robo de la fruta representan unos 7 millones de lempiras diarios. Hace unas semanas los apoderados legales de los dueños de las empresas que les invaden las fincas denunciaron a las autoridades policiales de Colón por no ejecutar las órdenes de desalojo. Este es el tema, invaden más fincas de palmas en Colón. Y bueno, como les decía al inicio, pensando en la sensibilidad de este tema entre los que son perjudicados y los que van a cogerse la fruta, vamos a plantear la pregunta de esta manera y desarrollar el tema con ambas partes, algunos presenciales y otros por la vía telefónica. Vivian Montoya con la pregunta. Buenos días, señorita Montoya. Muy buenos días a toda la audiencia de Frente a Frente esta mañana y de inmediato leemos la pregunta que hemos preparado para este día. ¿Cómo entender la problemática del Bajo Aguán? ¿Ahí invaden o recuperan? Envíen sus comentarios a Frente a Frente a HN para que luego podamos leer sus opiniones. Seguimos con más. Y para abordar el tema, Juan Sánchez Cantillano, apoderado legal de los productores de la industria extractora de palma africana. Bienvenido, abogado. A Frente a Frente. Buenos días, Renato. José Más Arias, presidente de los productores de palma africana en el Bajo Aguán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor don José Más Arias? Buenos días, pueblo hondureño. Buenos días, Renato. Muy bien. Dentro de lo que cabe, pues, acá estamos viendo a ver cómo le damos solución a esta situación. Don Héctor Castro, lo tenemos vía Zoom desde la CEIBA. Él es el presidente de la Asociación de Industriales de la Palma Aceitera de Honduras. Señor Castro, bienvenido. Buenos días, Renato. Muy satisfecho de estar en este foro, en este medio de comunicación tan importante, en este noticiero que usted preside, para poder buscar alternativas de solución a esta problemática tan compleja que tenemos en el Bajo Aguán. Bueno, estará con nosotros el director del Instituto Nacional Agrario, Ramón Lara, por la vía telefónica y también por la vía telefónica Vitalino Álvarez, que es el portavoz del Movimiento Unificado Campesino de la UAN. Bueno, para comenzar, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que están haciendo estas invasiones y el robo de frutas, como lo denuncia el señor Héctor Castro y toda la gente que tiene que ver con la producción o la extracción de aceite en esa zona, don José Mazzarias? Pues, mire, Renato, el problema de la tenencia de la tierra en Aguán es bien difícil, es una cuestión muy compleja. Nosotros somos de Aproba, la Asociación de Productores de Palma Africana del Valle del Aguán, nosotros somos un grupo campesino que tenemos nuestros orígenes en los ex cooperativistas del movimiento que formó Coapalma. Coapalma comenzó con 54 cooperativas, al final de cuentas ahorita tiene como 14 cooperativas, de esas 40 cooperativas que se disolvieron, pues una gran parte vendieron sus tierras, la mayoría vendió sus tierras. Nosotros como organización, pues, se parcelearon, dicen ellos, o sea, se dividieron la tierra y nunca la vendimos. Somos pequeños productores y nosotros, pues, persistimos, nosotros decidimos seguir nuestra lucha y resulta, pues, que a través del tiempo nosotros decidimos invertir. ¿Qué pasó con nosotros? Miramos de que como una sola persona nosotros en el mercado de La Palma no podíamos sobrevivir. Tuvimos que unirnos los pequeños productores, los que tenían un comportamiento intachable y se agruparon todos para poder hacer frente a la problemática de mercado en ese entonces. Así es como nace Aproba. Entonces, con el pasar del tiempo vinieron los productores nuestros y dijeron, no podemos solo estar toda una vida solo produciendo, produciendo y produciendo. Nunca vamos a poderle competir a la industria. Entonces, en ese momento vinieron y ellos decidieron, pues, formar una asociación. Ahora, con el pasar del tiempo, nos hemos convertido en una asociación fuerte y hemos decidido invertir, porque para poder dejar de ser un simple productor, nos queremos transformar en ser un agroindustrial. Obviamente, para ser un agroindustrial, nosotros necesitamos tener algunas cosas, llevar algunos procesos primero. El primer proceso que nos forjamos es tratar de tener una buena venta de volumen, un volumen de venta. Entonces, es así como hace unos 10 años los socios de Aproba decidieron empezar el proceso de ahorro para poder empezar a comprar fincas. Es así como nosotros actualmente, la asociación en la que estamos, pues, ahorita estamos contando con unas mil hectáreas de palma. Somos 220 socios aproximadamente y hemos invertido a través de estos años, tenemos unas mil hectáreas. Resulta que ahora que nosotros que hemos invertido y que hemos comprado las tierras en tiempo y de vida forma, gente de las aldeas que están pegadas a nuestras fincas, que son delincuentes, reconocidos delincuentes que andan tomándose una finca hoy, otra finca mañana, saltándose en diversos lados, pues, nos han ido a sacar a punta de tiro del sector de Chapagua, la finca Chapagua. La misma aldea me extraña porque en esa aldea hay mucha gente que es honorable y muy buenos trabajadores, pero nos fueron a sacar junto con una aldea que se llama Tarros. Entonces, nos han despojado de aproximadamente unas 400 hectáreas de palma y lo más grave que tenemos ahora es que nosotros esa finca la tenemos hipotecada con un banco de la banca privada. Y resulta que tenemos hipotecada todo, todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Entonces, si nos continúa la invasión, nosotros vamos a perder lo que 21 años nos ha costado hacer. 21 años de estar ahorrando, 21 años de estar trabajando para poder comprar esa finca. Y resulta que ahora, por la desidia de un grupo de delincuentes, drogadictos que necesitan el cultivo de la palma solo para satisfacer sus más bajos instintos, nos tienen ahora en zozobra. Aproximadamente ahorita la asociación en la que yo estoy como presidente está perdiendo 100 mil empiras diarios. Que imagínense cómo estamos ahorita despreocupados. Entonces, es imposible estar así. El conflicto de tierras en Alaguan comenzó como una lucha por la tenencia de la tierra. Justificada o injustificada, pues, eso, cada grupo lo maneja de diferente manera. En el caso de nosotros, respondemos por aprobado. En el caso de nosotros, pues, somos los agredidos hoy. Comenzó como una cuestión de recuperación. Pero imagínense ahora, se está pasando a otro grupo. Ahora ya no son grupos campesinos que están tomándose la finca. Son grupos de delincuentes. Unos 15 o 20 delincuentes bien armados. Y se toman una finca para poder hacer desastres en ella. Entonces, estamos en una situación que pedimos a las autoridades del gobierno central que tan siquiera que nos ayuden. No les estamos pidiendo dinero. No les estamos pidiendo que nos vayan a dar. Les estamos pidiendo que garanticen a través del estamento jurídico del país la seguridad jurídica. Nosotros hemos luchado, pues, nosotros, Banprovi no los quiso ayudar en aquel momento cuando les solicitamos un crédito. Fuimos a la banca nacional que un banco muy gentilmente nos ayudó. Imagínense, en ese entonces el gobierno a través de Banprovi no los ayudó. Apostamos nosotros, aún con las luchas, hemos apostado a la inversión. Este país lo que necesita es trabajo e inversión para poder salir adelante. Aprova a través de sus recursos, a través de su generación de empleo. Estamos beneficiando a más de 2.000 familias en el sector del Bajo Aguán. Estamos distribuidos en siete municipios del Valle del Aguán. El productor de Aprova es un productor que viene desde 40 años luchando. Usted dice que, primero, califica a los que están ingresando a sus propiedades de delincuentes y que van a ser desastres. ¿Qué tipo de desastres hacen? Mire, Renato. Así, de manera breve, para dinamizar. Solo cosechan, Renato. Solo les interesa la fruta. ¿Se roban la fruta? Se roban la fruta y dejan un desastre en la finca. ¿Para revender la fruta? Para venderla y a precios de gallos muertos. Y hay gente que se presta a comprar la fruta sabiendo que es robada. Sí. Y lo peor de todo, Renato, que las autoridades y todo el mundo sabe quiénes son los que están comprando la fruta. ¿Y cómo se puede tildar a los que compran la fruta sabiendo que es fruta robada? De igual manera, ese es un acto delincuencial, Renato. Nosotros como asociación nos dedicamos, así nacimos, comprando y vendiendo fruta. Pero es nuestra mística como asociación no comprar fruta robada. Y los que compran la fruta, ¿es que tienen su propia maquinaria para extraer el aceite de palma o es que la revenden? Mire, es que en cuestión de la comercialización de la fruta de palma es difícil, Renato, porque hay tantos actores. Esa cuestión de las básculas, mire, en Aguán hay una cantidad exagerada de básculas. Tener una, trazar la línea de esa fruta es un poco difícil. Hemos estado enterados que el ejército y la policía nacional a través de sus trabajos de inteligencia han identificado a esas personas. ¿Estamos? Entonces imagínense que en Aguán hay veces que la policía detiene a un productor que tal vez no lleva una guía de remisión y ese productor es original. Y el que lleva la fruta robada, ese sí pasa con la fruta, con una boleta de remisión de manera legal. Imagínense cómo están las cosas en Aguán, imagínense qué difícil. El gobierno debe de buscar una manera de no solo, por ejemplo, usted va al azar, saca su documentación y saca la guía de remisión y hasta usted, Renato, que no tiene una mata de palma, usted puede pasar con una camionada de fruta y mire, tranquilo, pero algo que lo identifique a usted como productor, a través de la asociación sí, una asociación de productores porque ahí están plenamente solo productores. En Aguán están, por ejemplo, algunas asociaciones, a prueba es una, está la otra que se llama Azopay, están otros que están en Palmasa, Apalco, hay varias, pero son netamente productores. Mire, ¿y cuál es la bandera de los que roban la fruta? ¿Que recuperan las tierras o no tienen ninguna bandera? Es que actúan como delincuentes, se roban la fruta para venderla. Hay de las dos situaciones, Renato, hay algunos grupos que sí están en un proceso de recuperación de tierra, pero ahorita vemos empresas del sector social, de la economía, como la Salamá y el caso de nosotros, a prueba, que son delincuentes. Son delincuentes. Esos no negocian, esos llegan con acas y sacan a punta de tiro la gente. Entonces, para usted ahí no se trata en el caso de su asociación de recuperación, sino de puro ladronismo, delincuencia común. Muy bien, voy a escuchar la opinión también del presidente de los productores de Palma Africana en el Bajo Aguando, José Más Arias, que está en la ciudad Puerto de la Ceiba. No, no. Perdón, perdón, perdón. De don Héctor Castro, que es el presidente de la Asociación de Industriales de la Palma Aceitera de Honduras. Don Héctor Castro, adelante. Buenos días, Renato. Sí, en efecto, como menciona el compañero Max Arias, la situación del Bajo Aguando se inició como una bandera de recuperación de tierras. Pero como todos sabemos, la recuperación de tierras en el mecanismo de la reforma agraria se basa en tomar terrenos que no tienen o no están dando su función social. En otras palabras, terrenos maldillos que no están produciendo. No es el caso del Bajo Aguando, de todas estas recuperaciones, entre comillas, de tierras. Son plantaciones en producción que tienen más de 10 años de estar en proceso productivo. Y sus dueños tienen al menos 20 años de ser legítimos propietarios de esas plantaciones, de esos inmuebles. Por lo tanto, al final lo que hay es un trasfondo, un trasfondo de hortar, de robar la producción con un catalizador importante que ocurre ahora mismo. Y no podemos desconocerlo. Que es que la fruta de palma africana tiene los mejores precios en la historia del cultivo en el país. Hoy por hoy una fruta, una tonal de palma africana pasa a los 5.000 empiras. Y es un tremendo estímulo para que grupos organizados, armados, como dice Max, que entran a las plantaciones, como el caso de Salamá, y rompieron matando a las personas que estaban adentro, hiriendo a otras y tomando a la fuerza la producción de esas fincas. Lastimosamente, esto es una cadena bien organizada, que pasa por los grupos que entran a las fincas, que se toman a la fuerza la propiedad, y otro grupo que comercializa, que son las básculas, como dice el compañero, intermediarios, deshonestos, que pagan la fruta muchas veces de contado. Y estos compradores escrupulosos vienen y llevan la fruta a plantas extractoras, que por alguna razón, por desconocimiento posiblemente de la situación, en este caso de la proveniencia de la fruta, están comprando y procesando esta fruta. Entonces, es una cadena, un círculo vicioso, que está provocando en el bajo banco inestabilidad social, económica, muertes, y lo más peligroso, y es lo que nos preocupa más, es que hay grupos que ya, de los que están siendo ahora mismo afectados, que al ver que la autoridad competente nos está tomando opción para aplicar la ley, que simplemente eso, que se aplique la ley, están pensando en repeler por la fuerza estas situaciones. Y eso sí va a ser terrible, porque va a provocar más sangre y más muertes de hondureños en este sector del bajo banco. Sí, es lo que siempre hemos querido evitar. Bueno, los que recuperan, uno parte de la premisa que recuperan tierras ociosas e improductivas, pero los que se meten a una finca privada a robar como lo denuncia él y hacer cualquier atropello a la finca, ya no son grupos organizados, son grupos criminales. Son grupos criminales. Miren qué difícil la situación. Y diferenciar entre la recuperación y la criminalidad. Los que roban, los que se lucran, los que esperan que otros trabajen, produzcan para irse a meter a esa finca y robar. El abogado Juan Sánchez Cantillano me resume esta situación para escuchar luego a Vitalino Álvarez, que es portavoz del Movimiento Unificado Campesino de la GUAN y al director del Instituto Nacional Agrario de Ramón Lura. Lara, abogado Cantillano. Bueno, Renato, la manera más sencilla de explicar este problema es de la siguiente manera. Y en atención a la pregunta que se ha hecho hoy en el programa, si es un proceso de recuperación o, en este caso, lo que es invasión de tierra. Y esto tiene una respuesta muy sencilla. Renato, hay muchas cooperativas, como muy bien lo decía el señor Mas, hay muchos grupos de campesinos que hace 40, 50 años, a través de los programas que, a través del Estado, salieron beneficiados con el otorgamiento de tierras específicas, pasaron un tiempo, estuvieron en el proceso de cultivo y finalmente las estuvieron, las hipotecaron en los bancos y finalmente estas tierras las perdieron. Las perdieron, sí. En algunos de los casos. Posteriormente, el banco, obviamente, para poder hacerse pago de esas deudas, quedó con las tierras y procedió también a la venta de las mismas, a lo que es la empresa privada, a productores privados y a personas privadas. Y fue precisamente, es el caso, prácticamente en el mayor de los casos, que personas, empresas, compraron estas tierras a los diferentes bancos y se dedicaron a lo que es el cultivo de la palma. Ahora, 30 años después, aparecen, no aquellos grupos, sino que aparecen otros grupos manifestando y diciendo que esas tierras les pertenecen porque hace 50 años el Estado se las había otorgado sin explicar, sin haciendo caso omiso a todo este proceso. Y dicen de que deben de recuperarlas y proceden a lo que le llaman a ellos proceso de recuperación de tierra. Obviamente, Renato, usted le pregunta a las personas que compraron, que sacrificaron un capital, esas tierras y se las compraron a los diferentes bancos, les van a decir que le están invadiendo su tierra. Si usted compra una casa, Renato, a un banco, a usted no le interesa, a usted lo que le interesa es que esa casa esté debidamente saneada, que el inmueble que le están entregando está saneado. Y que desde el punto de vista legal, usted está comprando un inmueble que por el precio que usted está dando va a tener derecho a su uso y disfrute del mismo. Y que el día de mañana, 30 años después, aparece una persona que dijo que esa casa le pertenecía, aun cuando las circunstancias son como las que ya le he planteado. Ese tema es muy sencillo. Otro aspecto, Renato, es el hecho del que hablaba don Héctor. Y es la situación de que, como muy bien lo decía, todas estas tierras están en efectiva producción. No son tierras que no están desempeñando, en este caso, su labor social, sino que son tierras que están siendo cultivadas en la actualidad, que tienen más de 10 o 15 años de estar siendo cultivadas. Y que los dueños están en posesión de esos terrenos hace más de 25 años. No son tierras que están ociosas. Ahora la pregunta es, que nos da la respuesta también de manera muy sencilla, ¿por qué estos señores que se dicen ser campesinos no hacen los trámites o no hacen las solicitudes correspondientes al Estado para poder ser poseedores de estas tierras que no están cumpliendo su función social? Sino que precisamente vienen y piden o invaden, en este caso, las tierras que ya están siendo cultivadas y que están, como diríamos nosotros, en su pleno apogeo de lo que es la producción. Como muy bien lo decía también el señor Castro, actualmente el precio de la fruta ha llegado a niveles bastante buenos, en el sentido de que los precios se están pagando en el mercado como nunca antes se había visto. Entonces, precisamente, es un aliciente más para que estas personas, disfrazados de campesinos, y como muy bien lo decía el señor Más, armados, porque un campesino no anda armado, fuertemente armados, ingresan, invaden las tierras y proceden al corte de la fruta ya dentro de las tierras, proceden bajo el control que tienen al cortar la fruta y la venden obviamente a grupos clandestinos que se dedican precisamente a hacer intermediarios de manera ilegal comprando esta fruta que a conocimiento pleno es robada para poder venderla y como decía el señor Castro, quizás a empresas que desconocen la procedencia, en este caso, de la fruta, si podríamos decir así. Este es el segundo punto. El tercer punto, Renato, es, y que yo considero que es el más grave, definitivamente, es el hecho de que, obviamente, estas empresas, y en el caso para la cual yo represento, que es una empresa muy grande, que tiene más de 2.000 hectáreas cultivadas en la actualidad, que es Inversiones Seisbeñas, que pertenece a lo que es el grupo litoral ahí en la ceiba, tienen, y así efectivamente se ha acreditado, más de 25 años o 30 años de estar en posesión de los inmuebles, y tienen más de 15 años en el cultivo de lo que es la fruta. Ante estas circunstancias, obviamente, se presentaron las denuncias, no queda otro, Renato, que recurrir, como así lo debería hacer y debería de pasar en un país de respeto a las leyes. Entonces, nos hemos personado ante las autoridades correspondientes al Ministerio Público, y es tan grande la evidencia de todo lo que se está narrando aquí, que el Ministerio Público casi de manera inmediata ha presentado los requerimientos fiscales, o sea, las acusaciones, a personas que definitivamente se tienen plenamente identificadas, porque se sabe, ahí en el entorno, es de pleno conocimiento quiénes son las personas que se están dedicando a la invasión de tierras, porque están plenamente identificadas, no solo por los dueños de las empresas, sino que también por las autoridades mismas, porque eso es de lato conocimiento. También es de lato conocimiento cuáles son las actividades que desarrollan estas personas ya dentro del inmueble, cómo cortan la fruta, y también es de pleno conocimiento a las autoridades. Y cuando digo autoridades, me refiero a la Policía Nacional misma, a quiénes le venden la fruta, y quiénes son estas personas que se dedican a comprar de manera ilegal esta fruta, para, como decía él, a comprarla a precios de gallo muerto, porque obviamente estas personas cortan la fruta y la venden a precios insignificantes, porque no les cuesta, porque solo han llegado, se han introducido y han cortado la fruta para posteriormente venderla. Esto, lo grave es, Renato, que está sucediendo a vista y paciencia de las autoridades. Esto viene sucediendo últimamente a finales del mes de octubre del año pasado. Y está sucediendo con pleno conocimiento de la Policía Nacional. ¿Y por qué me enfoco directamente en lo que es la Policía Nacional? Porque el Ministerio Público ha hecho su labor. En este caso específico, el Ministerio Público ha hecho su labor. Se le ha llevado la documentación, ha sido objeto de análisis, se han hecho las investigaciones que se han tenido que hacer, y obviamente se han presentado los requerimientos fiscales. ¿Qué ha pasado en este caso con el Poder Judicial? También ha hecho su labor. Los jueces han conocido, le han dado curso a los requerimientos, y al ver que está todo conforme a lo que la ley establece, no tienen más que librar las órdenes de captura por los delitos de usurpación. En principio, porque se tienen plenamente identificadas las personas, existen las órdenes de captura. Y, consecuentemente, han también ordenado los desalojos de esas personas de los terrenos. A estas alturas, Renato, se tienen ya más de mes y medio de que existan las órdenes de captura de las personas que la policía misma las ve en el lugar. También existen las órdenes de desalojo, se han hecho las gestiones a nivel local, a través del jefe de la policía local, se han hecho las gestiones todavía a nivel del ministro anterior, del ministro de Seguridad anterior. Lamentablemente, Renato, y este es un aspecto que se ve en dos vías, uno desde el punto de vista político y el otro desde el punto de vista legal, que es el que debería verse únicamente, si estamos en un Estado de Derecho, si estamos pretendiendo hacer valer lo que es la ley. Sin embargo, la respuesta que en aquel momento se tuvo es que se estaba en el proceso de transición del gobierno, que se debería tener paciencia, y a todo esto que las autoridades piden paciencia, por lo menos en el caso nuestro, en el caso de inversiones seisveñas, prácticamente las pérdidas, Renato, van más allá de los 200 mil lempiras diarios. Consecuentemente, si usted suma desde octubre a la fecha, van más de 25 millones que estas empresas están perdiendo. Si usted dice 25 millones, si lo ve desde a lo que estamos acostumbrados es escuchar las pérdidas del gobierno, las pérdidas de algunas entidades estatales, prácticamente no significaría mucho, pero 25 millones para la empresa privada, Renato, es bastante. Es más que suficiente para que una empresa prácticamente se vaya a la quiebra. Entonces, otro elemento adicional a este, de las pérdidas que se tienen, las consecuencias nefastas que la empresa tiene, porque deja de fertilizar las plantas, en este caso las fincas decaen totalmente, tiene que después de una situación de esta, entrar la empresa a un proceso de recuperación de dichas fincas, porque las personas que están adentro solo cortan, son como termitas que una vez que pasan, dejan desolado y así van. O sea, no crea de que trabajan para recuperar la finca e invierten ese dinero en el proceso de recuperación de fincas. Ellos hablan del proceso de recuperación de tierras, pero no del proceso de recuperación de lo que están cosechando. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto, Renato, que también es social, porque no solamente es decir que la naturaleza social de los que se dicen llamar campesinos, que están haciendo este tipo de acciones y que están en un proceso de recuperación de tierras, mírelo del otro lado. Solo en lo que son inversiones seisveñas, Renato, se tienen más de 250 empleos de manera permanente, sin contar los empleos de manera indirecta que dependen de estas empresas. Y estas 250 familias, Renato, se encuentran sin empleo prácticamente desde finales de octubre del año pasado. Este también es una situación que incide desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, tanto en la zona como de manera directa, en lo que son las familias. Y que es una situación que también el Estado no debería descuidar. Porque aparecen representantes de grupos campesinos, aquí a nivel de Tegucigalpa, aparecen a nivel local, diciendo la labor social que se tendría que hacer al otorgarle tierras a esta persona. Y no estamos en desacuerdo de esa situación. Pero como lo decía don Héctor Castro, tiene que ser un proceso ordenado en principio. Número dos, debe ser un proceso apegado al principio de legalidad, en irrestricto apego a lo que son las leyes. No se le puede quitar a alguien un terreno, una fracción de tierra o un inmueble que legalmente la ha adquirido. Sino que se deben de buscar los canales y las salidas correspondientes para poder darle esa función social a aquella tierra que no la está cumpliendo. pero no a las personas que legalmente las han adquirido y que actualmente están en ese proceso de producción. ¿Por qué le decía Renato que estos dos aspectos se ven desde estos dos factores? Que ven el aspecto político, ven el aspecto legal. Que debería ser solamente desde el punto de vista legal. Sabemos Renato, y esta es una cuestión muy trillada, ya porque es una palabra que utilizan hasta de estribillo, políticos, funcionarios, presidentes y todo. Que es lo que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, Renato, no es más que garantizarle a alguien que si ha hecho una inversión, si nos vamos a referir al campo de las inversiones, que si hace una inversión, el Estado le va a garantizar que esa inversión va a estar garantizada en el adecuado y correcto funcionamiento que esa persona que está invirtiendo haga y que el Estado va a hacer su parte para garantizarle ese aspecto. Ninguna nación en el mundo, Renato, ningún pueblo en el mundo no tiene las bases de su desarrollo si no es precisamente en el cumplimiento de las leyes. Y el cumplimiento de las leyes y de las reglas es precisamente lo que garantiza esa seguridad jurídica. Mire, esas dos palabras no pasan de moda ni pasarán de moda. Seguridad jurídica. No, no, no pasan ni pasarán de moda. Nadie quiere trabajar en lo suyo para que otro se meta sin mayor esfuerzo a robárselo. Así de simple. Y ningún país crece, ningún país crece en medio de este desorden. Permítame, abogado Cantillano, que tengo que hacer una pausa comercial. Aquí la denuncia es que hay grupos criminales que no andan recuperando sino aprovechándose de tierras que están produciendo fruta para extraer aceite de palma africana, se meten, intimidan, se roban la fruta, venden la fruta, que hay requerimientos fiscales del Ministerio Público, que hay jueces que han emitido órdenes de captura, pero que los policías no están cumpliendo con su labor de ejecutar esas órdenes de captura. Vamos a la pausa. Luego escucharemos a Vitalino Álvarez y al director de Lina. Vitalino es portavoz del Movimiento Unificado Campesino de la UAN. Entiendo que Vitalino no tiene que ver nada con esto, ¿no? Que yo sepa, MUCA ahorita no está... Correcto. No está en ningún movimiento ahorita. Pero Vitalino nos puede ayudar a seguir entendiendo esta problemática ahí en el Bajo Aguán. Son tierras privadas, tierras que el banco, que muchos campesinos las perdieron, no pudieron hacer sus pagos al banco, el banco las vendió a campesinos como Don José Más Arias y ahora hay grupos criminales que se meten a robarse la fruta para venderla. Así entiendo el problema, pero tal vez Vitalino me amplía los horizontes para entender esa problemática del Bajo Aguán, que desde hace muchas décadas deja sangre, son orgías de sangre ahí, entre las personas que se meten a robar frutas y los que defienden su propiedad privada. Volvemos. De hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com y es momento de presentarles titulares noticiosos a esta hora de la mañana. Bueno, en portada, vacuna de Pfizer para menores de 5 años estaría disponible a finales de febrero. Está pasando. Honduras reporta 37 incendios que afectaron 490.6 hectáreas solamente en el mes de enero. El Barcelona ha perdido más de 600 millones en las dos últimas temporadas. Su actitud solo denota irrespeto, dice el Colegio de Periodistas a José Matthew, recién nombrado ministro de Salud. Presidente de Canadá, Justin Trudeau, positivo de COVID-19. Ministerio Público prepara requerimientos contra más vinculados en caso de hospitales móviles y han presentado ayer recurso para inhabilitar a diputados de Libre, Russell Tomé y Edgardo Cazaña por tener sentencia firme que no les permite tomar cargos públicos. Secretaría de Salud rechazó 108 mil vacunas pediátricas contra el COVID. No los aceptamos porque vencerían pronto, fue lo que argumentaron. Estas y otras noticias están disponibles para que usted pueda ampliarlas aquí en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Volvemos a dar lectura al tema de este día. ¿Cómo entender la problemática del Bajo Aguán? ¿Allí invaden o recuperan? Envíen sus mensajes a Frente a Frente a HN en Facebook y Twitter y dentro de unos minutos leeremos sus comentarios. Continuamos. Solo le falta la coma a la guán, después de la guán va una coma. ¿Cómo entender la problemática del Bajo Aguán? ¿Allí invaden o recuperan? Bueno, Vitalino Álvarez yo lo conozco desde hace muchos años justamente por esta misma problemática. Y hoy me va a ayudar a tener más insumos de esta problemática con estas cooperativas que se sienten afectadas porque afirman sus propietarios que llegan a la finca, grupos criminales, a robarse la fruta para después venderla. Mira, Vitalino, que por eso yo tuve el cuidado, hasta en la formulación de la pregunta, porque sé que es un tema sensitivo. Lo que está pasando en este momento son recuperaciones o son invasiones. Aquí los que han participado me dicen, son invasiones, son grupos criminales de ladrones que llegan a robarse la fruta. A ti que te conozco desde hace mucho tiempo, que sé que tu lucha ahí en esos márgenes de la guán, ¿cómo entiendes lo que está pasando ahora mismo con más de 10 mil hectáreas que han sido afectadas en los últimos dos meses? Adelante, Vitalino. Sí, buenos días, licenciado Renato. Buenos días al abogado que representa a Producción de Seisbeña, a los compañeros de la Salamá, a los compas de Aproba. Son la cooperativa Salamá, un orgullo del Bajoguán, igual que Coa Palma, igual que Andupalma, Anduparibe, al compa de la Seisba. Es un problema, ellos ya lo mencionaron. Hay como dos bandos ahí. Unos que andan recuperando las tierras que han pertenecido a Reforma Agraria, que fueron asignadas a Reforma Agraria, y otras personas que son una amenaza hasta para las mismas cooperativas de producción de la Reforma Agraria, y que ya hay denuncias. Y es lamentable, yo lamento la muerte de los compañeros vigilantes de la cooperativa Salamá, asesinados por este tipo de grupos. Eso no puede seguir pasando. Eso es horrible. Los verdaderos campesinos, como dijo alguien ahí, no andan con armas, andan con machetillos. Pero quiero decirle, y para que entienda, el abogado mencionó cosas importantes ahí. En aquel momento, en el 92, se hicieron cosas ilegales. Ese es el principio, ese es el génesis del problema. Hubo de parte del Banco Mundial un borrador que nosotros le llamamos Ley de Contrarreforma Agraria, que es la Ley de Modernización del Sector Agrícola. Ese fue el inicio para acabar con el proceso de reforma agraria, que si bien es cierto, no había sido tan perfecto, pero se le dio acceso a la tierra, y se distribuyó parte de la tierra a los campesinos. Pero cuando el Banco Mundial empieza una campaña de acaparamiento de tierras a nivel no solo de Centroamérica, sino de Latinoamérica, es donde pones la ley para acabar con la ley de reforma agraria. Entonces, hubo muchas estrategias. Montó el gobierno de Rafael Leonardo Callejas una campaña para que los campesinos se deshicieran de sus recursos naturales, como es la tierra. Los bancos, por ejemplo, ahí mencionó el abogado, que algunas cooperativas hipotecaron su tierra porque les vendieron proyectos, por ejemplo, en el caso preciso de la lempira, les hicieron creer que la producción de tilapia era un buen proyecto y les dieron préstamo, y después no les dieron financiamiento para no vender la tierra. Entonces, estos fueron tan abusivos que los bancos vendieron las tierras a Corporación Dinán. Entonces, vemos cómo al campesino le quitaron la tierra. En el caso del asentamiento donde yo vivo, la finca La Confianza, sabía cómo le pagaron la hectárea de tierra cultivada a 14 mil lempiras. Eso fue un atraco y eso no se dice nada. Pero, yo pienso que este es un problema muy complejo, pero que hay que darle el estudio por qué estos empresarios no hicieron los trámites legales a pasar estas tierras a su nombre, sino que siguieron concesionando el nombre de las cooperativas a las que pertenecieron. Por ejemplo, en el caso de la Remolinos, los papeles siguen siendo de la cooperativa Remolinos. Ahí están, porque ahí siguen pagando a nombre de la cooperativa Remolinos. Cuando ellos debieron de haber legitimizado esas propiedades, como lo dicen ellos. Pero entonces, ahí en esos casos, que los grupos campesinos aparecen con documentación, por ejemplo, las amnistías, la Trinidad, el Despertar, estas empresas tienen sus propios documentos. Además, un abogado ganó legalmente esas tierras después y se las entregó a los campesinos. Entonces, vemos cómo es una situación tan compleja que se tiene que hacer un estudio, un estudio de todas las formas cómo violentaron la ley de reforma agraria y por qué la problemática que hay en el Bajo Banco. Ahora, hay, por ejemplo, grupos, grupos que sí, son una amenaza, por ejemplo, los que le están invadiendo a la cooperativa Salamá, que es un orgullo para nosotros, es un ejemplo para nosotros, que lo que han invadido también la tierra de la 9 de diciembre, que es una de las empresas de MUCA, de la margen izquierda, esas personas no pueden, por ejemplo, los que les están invadiendo a los compas de aproba, pues son grupos, son personas productoras, pequeñas productoras igual que nosotros, entonces, no podemos estar peleando entre campesinos y los empresarios, y los empresarios grandes que acapararon la tierra, porque es un despojo que le hicieron a los campesinos con una política equivocada del gobierno Rafael Leonardo Callejas que se prestó para ese juego, en vez de proteger al campesino, lo ayudó a ser cómplice, a despojar a nuestros hermanos campesinos y campesinas de las tierras, y eso, pues miren los resultados a estas alturas, pues, y, sí, díganme. Pero también, tú debes reconocer que en el gobierno de Pepe Lobo, este, el Estado sirvió de aval con 600 millones de lempiras para comprarle las tierras a Miguel Facucé ahí en esa zona, es decir, sabemos, tú lo dices bien, el tema es complejo y aquí se han cometido arbitrariedades, no lo dudamos, pero yo recuerdo en el gobierno de Pepe Lobo, tú anduviste en esa lucha vitalino, cuando el Estado sirvió de aval y sigue siendo aval el Estado por 600 millones de lempiras para algunas tierras que ustedes ahora producen, que yo sé que han tenido dificultades en pagar, pero bueno, han habido... Es correcto, Renato, es correcto y es más, nosotros no hemos tenido ninguna presión del Estado porque si no han sido los fenómenos naturales, han sido los precios de la fruta por la que nosotros no hemos podido cumplir los compromisos, los acuerdos, pero nosotros estamos enmarcados en los acuerdos, él también se comprometió a dar más tierra, pero igual nosotros, independientemente de eso, Renato, a mí me gustaría invitarlo a Calva Jogan y que mire cómo nosotros como asentamientos campesinos hemos crecido, estamos creciendo, ahí están los compañeros de las Alamá que le pueden decir que es real, pues nosotros ya no vivimos como vivíamos antes en las casitas de Nailo, es más, yo lo puedo invitar a Michosita que ya tenemos una casita digna, humildemente, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el campesino tiene la tierra hay crecimiento y si bien es cierto nosotros no pudimos cumplir porque no se nos apoyó en la salud, educación y vivienda, pero ¿qué más apoyo? El gobierno, yo no voy a decir que no nos ha apoyado porque he estado respondiendo como aval soberano y porque los precios de la fruta, gracias a Dios, este año que pasó fueron buenos precios y este año están buenos los precios y esa es una tentativa también para la necesidad y el hambre que algunos campesinos y campesinas y muchos campesinos tienen, pero yo no avalo en ningún momento los que entran con armas y van a asesinar gente, eso es totalmente desfasado y a eso no puede estar pasando y hay denuncias en el comisionado de policía acá en el Bajo Abán de quiénes son las personas allá, solamente les toca proceder. Muchas gracias Vitalino y acepto tu invitación, acepto tu invitación, iré ahí al Bajo Abán y estaré en tu choza. Muchas gracias por tu comparecencia esta mañana, Vitalino, Vitalino Álvarez, confirma lo que están denunciando aquí los panelistas, grupos criminales que entran sólo a robarse la fruta y arruinar las fincas. Bueno, mire, menos mal para ustedes que ahora tenemos nuevas autoridades en la Secretaría de Salud, estoy viendo aquí en la tribuna nombramientos en seguridad, experto en sociología y maras, nuevo director de la policía. Aquí ha habido una denuncia clara contra la policía que aún y existiendo ya la emisión de órdenes de captura, la policía de Colón no está ejecutando esas órdenes de captura. Por lo tanto, la demanda ahora es para el nuevo director de la policía nacional, el comisionado Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, doctor en sociología y especialista en criminalidad organizada. Si hay requerimientos fiscales, si hay órdenes de captura, ¿por qué la policía de Colón no está capturando a grupos criminales que sólo esperan que haya gente que trabaje en su tierra que produzca para irse a robar la fruta de donde se extrae el aceite de palma? El mismo Vitalino Álvarez lo reconoce, dice, la cooperativa Salamá es un orgullo para nosotros, la cooperativa de él también es un orgullo para nosotros, dice, y reconoce la existencia de estos grupos criminales ya identificados. ¿Por qué no actúa la policía? Vamos a ir a la pausa y enseguida está el señor Germán Benítez que es gerente general de la cooperativa Salamá de la que dice Vitalino Álvarez es un orgullo para ellos y también tenemos al director de Lina. Vamos a la pausa, volvemos. Leemos nuevamente la pregunta de esta mañana. ¿Cómo entender la problemática del bajo aguán? ¿Allí invaden o recuperan? Leemos de inmediato los mensajes que nos están llegando a las redes sociales frente a frente a HN. Nos dice Carlos Galindo. ¿Qué mensaje le enviamos a los inversionistas? ¿Que somos un país sin ley ni protección a la inversión? Luego nos quejamos porque no hay inversión y por ende trabajo, pero no hacemos nada para cambiar este mensaje negativo. Como decía una frase utilizada por un gobierno, Honduras es diferente. Asimismo, nos envió otro mensaje hablando del tema un poco más extenso y tenemos la participación también de Antonio Aguilar. No hay nada que entender. Los delincuentes simplemente se han dado cuenta de la debilidad del sistema del gobierno y por eso hacen todo eso. Eso es robo. ¿Por qué no recuperaron las tierras cuando no tenían cultivos? Pregunta. José Roberto Lobo Velázquez. Renato, el problema es que esas empresas compraron tierras que fueron invadidas y después quieren decir que son legales. El error también es que esos pícaros de los bancos venden tierras del Estado. Roby, Madrid. Las autoridades están coludidas con esas personas. Ellos saben por dónde sacan la fruta y saben dónde la venden. Está claro. Yo tengo mis sospechas por las denuncias que estoy recibiendo desde esa zona del país. Léame ese mensaje de Roby, Madrid. Las autoridades están coludidas con estas personas. Ellos saben por dónde sacan la fruta y saben dónde la venden. Está claro. Está claro, dice. Pues, señor director de la policía, debute correctamente comisionado Héctor Gustavo Sánchez Velázquez. Saque a flote esos doctorados en sociología y especialidad en criminalidad organizada. hay sospechas de que la autoridad policial en Colón está coludida con grupos criminales. Y miren, yo les voy a decir algo. Por eso esa pregunta, dije yo, no me voy a lanzar al ruedo si no tengo bien claro si eso es invasión o recuperación. Yo no es que dudo de ustedes, pero son parte interesada. Cuando Vitalino me dice, Renato, sí hay existencia de grupos criminales, dice, robando frutas de cooperativas que son un orgullo para nosotros. Ahí no me queda la menor duda. Y yo parto de que el respeto a la propiedad privada es fundamental. Ningún rico, ningún pobre que tenga algo quiere que alguien llegue a su casa y se lo robe. Y además, si no ponemos orden, el país no va a crecer nunca en este estado de cosas. Sigue leyendo, Vivian Montoya, por favor, para luego escuchar al señor Germán Benítez, gerente general de la cooperativa Salamá y después al director de Lina. Listo, dice Adonay Rodríguez, esas tierras son privadas porque los campesinos anteriores las vendieron. Y dice Mario Flores, ¿quién es el dueño? ¿Cuánto le robó a Conadi? ¿De quién era el dueño de Conadi? Entonces, al final, ¿hay que quitarle todo a estos corruptos? Preguntan. Envíenos sus mensajes a Frente a Frente a HN y luego seguiremos leyendo sus opiniones. Continuamos. Fíjate que yo aquí estoy invocando al nuevo director de la policía, a Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, el comisionado, pero igual al nuevo ministro de seguridad, a Ramón Sabión, al nuevo ministro de seguridad. Ya voy a leerles la carta que el COEP le envía al comisionado Sabión, el secretario de seguridad. Señor Germán Benítez, gerente general de la cooperativa Salamá, amplíeme los daños y la magnitud del robo al que han sido sometidos ustedes adelante. Buenos días. Buen día Renato y demás compañeros panelistas que la acompañan y al pueblo hondureño. Para empezar vamos a dar una pequeña historia de lo que es Salamá. Pero, pero, pero le voy a pedir con todo respeto breve, ¿verdad? Correcto, sí, Renato, lo más breve posible. Bien. Salamá nace un 7 de mayo de 1970 en el Valle de Aguán con la política de la reforma agraria de ese entonces fundada por socios luchadores campesinos que tomaron tierra, podríamos decir, inculta y con sudor, con sacrificio, con honestidad y con transparencia han hecho de esta cooperativa una de las mejores podríamos decir del país y por qué no decir de Centroamérica con una proporción de tierra que le dio el gobierno de aquel entonces de 800 hectáreas logró tener lo que es hoy siete proyectos más. ha trabajado como le digo a través de este tiempo él cuenta con su propia planta extractora y eso pues le ha valido mucho y hoy pues con la problemática que se está dando en nuestro proyecto que está directamente en la localidad de Chacalapa Punteriel en la finca como le llamamos nos invadieron prácticamente ya dos veces la primera pues fue en en mes de agosto ingresaron un grupo siempre ellos con la palabra de recuperación en aquel entonces ellos se hacían llamar la nueva Xolomeña diciendo y alegando que fueron tierras que la Salamá les quitó a ellos cuando en verdad no fue así Salamá compró esa tierra con una deuda adquirida al banco del país por más de 200 millones de lempiras este grupo ingresó y como bien lo mencionan los compañeros que le acompañan robando destruyendo prácticamente las instalaciones que teníamos la maquinaria que teníamos los animales mulares que teníamos prácticamente lo destruyeron todo o sea cuando nosotros después de tener la orden de desalojo como a los tres meses vinieron y actuaron los policías pero no fueron los policías del Valle de Aguaca sino que tuvieron que reforzar o no sabemos el por qué pero fueron policías militares desde Tegucigalpa creyendo nosotros que la misma policía y los militares de Colón tienen la facultad para poder ejecutar estos desalojos pero no hay apoyo como bien nos mencionan ellos como a la semana después de haber recuperado nuestras tierras el 29 de diciembre del año pasado con altas horas de la noche este grupo de delincuentes de asesinos podríamos decir ingresaron a la fuerza matando a dos de nuestros colaboradores y pues hasta el día de hoy siguen ahí disfrutando de lo que tanto le ha costado a los 58 socios de la cooperativa señores que con esfuerzo con sacrificio como lo dije antes así han podido hacer de estas tierras no es nada fácil Renato y lamentamos mucho lo que está pasando con no solamente con Salomás sino que con todo lo que se está dando en el Valle de Aguaca con esta gran problemática de invasiones y de asesinatos que que se que se dieron y que se podrían seguir dando y pues como le mencionaba es el daño que los han hecho cuando nosotros ingresamos la primera recuperación estaba todo destruido creíamos de que iba a estar todo normal pero la verdad no volvieron a ingresar mataron a dos de nuestros compañeros y ahí siguen destruyendo saqueando y pues llenándose su bolsillo y haciéndose más de armas porque es lo principal que esta gente esta gente piensa comprar armas y por qué no decir también meter droga dentro de lo que es los mismos personas que están ahí mire aquí estoy recibiendo un mensaje del ex diputado Oscar Najera desde tocoa me dice la policía actúa en consonancia con la delincuencia organizada en esta zona la policía actúa en consonancia con la delincuencia organizada en esta zona bueno pues tienen que reivindicar a la policía tanto el ministro de seguridad Ramón Savión como el comisionado Héctor Gustavo Sánchez Velásquez pausa y luego el director de Lina es que me están enviando en este momento un cuadro de las fincas usurpadas dicen Palmasol 139 hectáreas Remolinos 1045 hectáreas Camarones 656 Laureles 558 Paso Aguán 1028 Trambío 755 Punta de Riel 729 La Trinidad 576 hectáreas La Brea 317 La Despertar 380 Milagros 510 San Esteban 1080 Buenos Amigos 600 Guanchías 1002 Boleros 666 Suyapa 520 San Isidro 784 Aproba 525 Aproba La de Don José Mavs Arias La Occidental 265 Agrícola Blanca 367 Bueno Con razón está protestando Don Ocar Náguera Si es que Agrícola Blanca es de su propiedad También Se la tienen Usurpada Bueno Son más de 10 mil Son más de 10 mil hectáreas Señor Director Del INA Yo sé que Usted Ya está Por irse Del cargo Don Ramón Lara Y que pasa Esto no le Genera buen Ambiente La inversión En Honduras No le No le No le Genera buen Ambiente Al país Para traer Inversionistas No solo Nacionales Y extranjeros Que generen Empleo Que es lo que Queremos Generación De empleo Que la gente Que invierte Aquí Se sienta Segura Que está Invirtiendo En un país Respetuoso De la ley Que no va a Poner en riesgo Su capital A no ser Por cuestiones De clima Y todo eso Don Ramón Lara Adelante Don Ramón Don Ramón Ah bueno Es que debieron Verificar si estaba En la línea Telefónica Bueno En el último Minuto Entonces Ha tenido Problemas Ya vamos A hacer La conexión Con Con Ramón Lara Porque Quiero también Leerles Aquí rápidamente La carta Que se le envió Por parte Del COEP Al general De policía Ramón Sabillón Reciba Un cordial Saludo De parte De quienes Integramos El consejo Hondureño De la empresa Privada Deseándole Éxitos Al frente De la secretaría De seguridad Confiamos En su trabajo Para garantizar La seguridad Ciudadana Y jurídica En el país El motivo De la presente Es con el propósito De solicitarle En forma urgente Sus buenos oficios Para que se tomen Las acciones Enmarcadas En la ley Y se atiendan Las distintas Denuncias Que se han presentado Contra grupos Organizados Que han venido Desarrollando Acciones De usurpación De tierras Productivas Propiedad De empresas Privadas Estos grupos Que actúan Al margen De la ley Tienen como Modo De operar Usurpar Tierras Productivas Y extraer Las cosechas Para posteriormente Venderlas Estos son grupos Armados Y violentos Que operan En distintas Zonas Del país Pero las últimas Denuncias Se han presentado Durante el fin De semana En los departamentos De Choluteca Y Colón En este último Departamento Se ha usurpado 13 mil 407 hectáreas Adjuntamos El listado De empresas Con el detalle Del área Afectada Son las que yo Leía hace algunos Minutos Solicitamos A la Secretaría De Seguridad Que ejecute Los operativos Necesarios Y dentro Del marco De la ley Para proceder Al desalojo pacífico De estos grupos De usurpadores Y de esta forma Garantizar La seguridad Jurídica Y derecho De propiedad Privada De los inversionistas Nacionales Y generar Un ambiente De confianza Para la atracción De nuevos inversionistas Aprovechamos La oportunidad Para solicitar Un espacio De su agenda Para poder Conversar Sobre esta Problemática Con usted Y de esta forma Junto Y dentro Del marco De la ley Alcancemos Soluciones Sostenibles Para garantizar El derecho De propiedad Privada Juan Carlos Sicafi Presidente Consejo Hondureño De la empresa Privada Hoy si está Don Ramón Lara Y luego vamos Vamos a escuchar Algo que me plantea Él Que me parece Me parece grave Me parece grave Si no se actúa De manera oportuna A tiempo En otras palabras Si no se actúa Rápido Que es lo que va a pasar Renato El problema Es el tiempo Que tarda Desde que se hace Una denuncia Hasta que se ejecuta Una orden de desalojo Esta gente Tiene suficiente tiempo Para Llenar Una buena cantidad De dinero Y comprar armas Porque esta gente Eso es lo primero Que hace Compra armas De ahí genera El caos Y cuando lo sacan De las fincas Esta gente Después Son los asaltantes Son los asaltantes De la zona Ya Ya pasan Traspasan Ya lo que es Cuestión de sectores sociales Entonces Ese es el problema Imagínense Nosotros Nos invadieron La finca el sábado A razón de Cien mil empiras Diarias Diarios El domingo El lunes El martes Y así Esta gente Ya tienen identificado Donde van a comprar Las armas Y todo Y después Esa zona Va a ser un caos Completo Muy bien Don Ramón Lara ¿Qué piensa usted De esta problemática? Bueno Muchas gracias Buenos días Don Renato Buenos días Los panelistas Bueno Esto es una cuestión Que cuando nosotros Llegamos al Instituto Nacional Agrario En el año 2014 Empezamos Acercamientos Pues con los grupos Campesinos del agua Y con los Procesadores industriales Para ver De qué manera Podíamos conocer De cerca Pues la problemática Uno de los problemas Que nosotros Encontramos Con los grupos De Moca y Marca Fue El incumplimiento Que tuvo El gobierno Porfirio Loba En comprarles Otras 7 mil hectáreas Yo no sé Por qué Se firmó Ese compromiso Si no tenían El dinero Para comprarla Ni las tierras Disponibles Para la compra Entonces había Había un nivel De insatisfacción De parte De esos grupos A ellos Le compraron Arriba De 4 mil 600 hectáreas El Estado Invirtió 630 y pico Millones Pero el problema Ahora No es Moca Ni marca Ellos Si bien es cierto Se les adeuda Esa tierra Pero ellos Aceptan Que hay grupos Criminales Es que la idea Don Renato Es lo que se les Platicó a ellos Desde el inicio Cuando estaban Las invasiones Solamente eran Para los empresarios Digamos Va a haber un momento Que se va a empezar A invadir A las cooperativas Y a las asociaciones Campesinas Eso es lo que está Pasando hoy Que no solamente Es la empresa privada Entonces empezamos A trabajar En el tema De darle seguridad Jurídica ¿Cómo lo podíamos hacer? Dándole certificados De inefatibilidades Y sobretechos A autorizaciones De sobretechos Para estas cooperativas Y para estas Organizaciones Campesinas Que tenían Buenas cantidades De tierra Estos son elementos Que los abogados Los conocen Y que saben Que debería ser Más expedito Un trámite De un desalojo Entonces Son cuestiones Que De tarde o temprano Iban a llegar Y en este momento Pues Estamos En una situación Bien delicada Esto Llama la atención Porque Comienza A acentuarse En la toma De tierras Después de las elecciones Generales Que pasaron Dando la impresión De que iba a haber Un proceso De transición Y que No iba con quien Poder Entenderse Para solucionar Este tipo De problemas Entonces El inversionista En este momento Como Las organizaciones Campesinas Están Prácticamente Indefensas Algunas veces La fiscalía Se tarda En otra El juez También se tarda Y en este momento Entiendo que La policía Que no ha querido Actuar Para implementar El estado De derecho En esa zona Nosotros Empezamos A trabajar Mucho En lo que es La parte De asesoría A los grupos De moca Y marca En la parte Administrativa Les creamos Una unidad técnica Porque antes Estaba Rectamente Desordenada Pero Hay un tema También Que no se ha tocado Y es el tema De la Certificación Que se ocupa Internacionalmente Para exportar Si van a poner Están poniendo En peligro Esa certificación Y ya las extractoras De aceite Dentro de poco Y sigue el problema Ya no van a poder Certificar Que están cumpliendo Todas las Reglamentos Ambientales De trato Humano De relaciones Laborales Y todo lo que pide Esta certificación Que es la ISO 9000 Y otras Entonces Esos son los problemas Graves que vamos a tener Si no se corrige A tiempo Este problema El otro tema Don Renato Es que las invasiones Normalmente Surgen Entre el mes De septiembre Y el mes De octubre De cada año Es cuando empieza El pico De la cosecha Y eso fue lo que se dio Exactamente Cada año El mismo problema Que teníamos Salía la cosecha Empezaban las invasiones Entonces En el 2014 Nosotros Nos reunimos Con todos los sectores Y una reunión Que a mí me llamó Mucho la atención Fue con los procesadores De aceite Ahí estaba Don Héctor Castro Con él Planificamos la reunión Y planteamos algo Que por qué Nosotros No diseñábamos Un sistema De comercialización En la cual Tenía que certificarse El origen De la fruta ¿Verdad? Entonces Yo entiendo Que esa sanación De productores De palma Que presidieron Héctor Todavía Todavía la diría Les pareció Buena idea Pero el problema Está O estuvo Que los demás Procesadores Las plantas Procesadoras Se ven como competencia Entre ellos No asistían A las reuniones No les gustaba Y entonces Llamaba mucho La atención Por ejemplo Que le invadían Una tierra A un empresario Pero la procesadora X De otro empresario Compraba esa fruta Yo le digo Están fomentando El delito No es posible Entonces Era tan fácil Ponerse de acuerdo A modo de que Se pueda certificar Hay guías También ahorita Que hay una guía Que dice Que va de tal parte A tal parte El proceso Pero como hay unos Intermediarios Lo que decía El amigo Más Hay Independientes Que tienen básculas Y prácticamente Son intermediarios Entonces Eso también Hay que regularlo Porque si no Es una Una fuga Es una puerta Para poder Comenzializar Lo que es La fruta Robada Entonces Hay cosas Don Renato Que solo es Que se pongan De acuerdo Las partes Y se va a resolver Se va a resolver Una gran parte Del problema Si ellos no encuentran A donde vender Esa fruta No va a haber Ese incentivo De que cada día Están recibiendo Dinero Y de una actividad Ilegal Y que algunas veces Se va A afectar O mejor dicho Siempre está afectando Lo que es la seguridad Jurídica En este país Usted ha mencionado Un punto importantísimo Si no se ponen De acuerdo Lo mismo Que procesan La fruta Si se mete En zancadía Entre ellos Están favoreciendo A los delincuentes En eso estamos claros Y solo quiero Que en 30 segundos Quiero que me explique Este asunto De la certificación Porque me pareció Gravísimo De las exportaciones De aceite de palma Ok Bueno La En el comercio mundial Se está implementando Lo que son Las certificaciones Del ISO 9000 Y otras ¿Eso para qué? Para regular Por ejemplo La actividad Ambiental Que no se sigan dañando Cuando Empieza el boom De la palma Se cultivaron Las mayores partes De tierras planas En Honduras Y era tanto El deseo De la gente De sembrar palma Que empezaron A sembrar En las montañas Cerca De las fuentes De agua Entonces Eso empezó A llamar la atención Y se estableció Esa condición Para poder Certificar Lo mismo Pues Que la parte De laboral De dar un buen Trato De respetar La ley Del país Y tener En conclusión Es una actividad Ordenada Que se quiere Por el comercio Mundial En estos países ¿Por qué? Porque No hay que desconocer Que la palma De alguna forma Causa mucho daño Al ambiente Una planta De palma Puede consumir Enormes cantidades De agua ¿Verdad? Y suerte Y gracias a Dios En el sector De la guana Hay mucha lluvia Y eso pues Ha permitido Que todavía Esas comunidades No se queden O sea O sea Que podemos Perder la certificación Es lo que nos quiere decir Don Ramón Sí señor ¿Por qué? Porque estamos ya entrando En una actividad Desordenada Correcto De la comercialización ¿Verdad? Entonces Eso no es posible ¿Verdad? Eso De alguna forma Si no nos regulamos Nosotros Desde fuera Nos van a regular Correcto Muchas gracias Don Ramón Lara Director de Lina Eso sí sería El acabose Que ya no podamos Exportar el aceite De palma Porque perdimos La certificación Y es que las condiciones Renato En que De manera ordenada Como lo acaba de referir El señor director de Lina Si se produce De manera ordenada Y bajo los parámetros Y los estándares Que se requieren Para efectos De exportación No va a haber Ningún problema Pero con todo Este relajo Si se podría decir así Con todo lo que está Aconteciendo Obviamente Esos parámetros Y esos estándares Se pierden Y consecuentemente Tiene repercusiones A nivel internacional Y usted Me imagino Que se está preguntando Y a A cuánto llegan Los ingresos De Honduras Por la exportación De palma de aceite Max Renato Pero el país Anda arriba De los 500 millones De dólares Por año Son Honduras Tiene la particularidad Como nación Que produce palma Que es donde hay La mayor cantidad De pequeños productores Solo lo que es A la organización La que nosotros Pertenecemos Hay arriba De 20 mil Pequeños productores Toda la costa atlántica Del país Se vería afectada Es el segundo rubro En importancia Del país Si usted mira Renato Es raro Que una organización Palmera O que los palmeros Se revuelvan En el Como dicen allá Que anden tomándose Calles O que anden Haciendo Desastres ¿Por qué? Porque por tradición Muchas organizaciones Están bien organizaditas Apuestan a la inversión La costa atlántica Se vería afectada Toda Toda En su totalidad Arriba de 500 millones De dólares Compañero Si gravísimo Gravísimo Tengo al ingeniero José María Reina De Senasa Él es el coordinador Del comité técnico De plagas Y enfermedades Y certificaciones En apoyo A la Federación Nacional De Palmeras De Honduras Ingeniero José María Reina De Senasa Lo escuchamos aquí En Frente a Frente Buenos días Buenos días Buenos días Renato Buenos días Es para mí un placer Participar ahí Con su programa Acompañando a los A los compañeros Y amigos Hay productores Y al director Del INA También Al abogado Saludarlos Pues nosotros Que hemos venido Trabajando A través de Senasa Y como coordinador También de De plagas Y enfermedades A nivel nacional Hemos participado En un proceso Desde 2009 Es un proceso Que hemos tenido Se le interrumpió La comunicación O está recibiendo Otra llamada Vamos a aprovechar La pausa Enviamos dos videos Carlos Ya los tenemos Vamos con el primero Entonces Para seguir mostrando Esta problemática Seria Que enfrenta el país En este momento Allá en el Bahuaguán Buen día Pueblo hondureño De parte De los socios De la asociación De productores De palma africana Del Valle del Aguán Quieren enviarle Un mensaje Al pueblo hondureño Y a las autoridades De nuestro país Encabezado Por la Excelentísima Señora Licenciada Iris Xiomara Castro De Celaya Mi nombre Que es Xiomara Romero Con todo Amor y cariño Agradecerle a Dios Porque hoy Tenemos En nuestro Gobernador A una Gran mujer Como es Xiomara Castro De Celaya Señora Presidenta Venimos Vengo Con todas Con todo Y respeto A solicitarles Yo pertenezco A la asociación De productores De palma africana Del Papa Somos Más de Doscientos Diecinueve Asociados Y somos Pequeños Agricultores De palma Señora Presidenta Nosotros Apenas Hemos Trabajado Más de Cuarenta Años En nuestra Tierra Y no es 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 posible Que un grupo Venga Y nos desaloje De nuestras Tierras Somos Pobres Tenemos Tenemos Nuestra Familia Que dependen De este De este De este Producto De la palma Entonces Señora Presidenta Le pido De todo corazón Por los demás Miembros Que también Pertenecemos Que nos Ayude A que se Pueda Resolver Estos Conflictos Que están Sucediendo En el Banco Aguano Gracias Buenas Buenas tardes Presidenta Aquí Yo Soy Armour Montanar Amador Le hago Como Socio De aproba Del Valle Aguano Aquí Nosotros Estamos Subicitándole Que Nosotros Somos Campesinos Organizados Desde cuando Coafana Directamente Somos Unos Campesinos Que Hamos Luchado Por las Cooperativas De Coafana Y Ahora Estamos Luchando En Proba Porque Directamente Somos Socios Que No Estamos Con El Gobierno Usted Es Una Persona Que Entiende Bien Que Usted Están Los Campesinos Y Todos Estamos Siempre Con La Idea De Que Usted Lo Va A Desea A Nosotros Señora Presidenta Sion Ara Castro De Zelaya Que Bien Nos Con Nos Con 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 En Betay En Pesoma Los Dos Y Ellos Me Con A Nú No Paso Nada De Departamento De Colombia Gracias Y Yo Espero Que Que Usted Ha Luchado Por ser La Presidenta Para Su Campesinos Y Espero Que Que Lo Considere Nosotros Aquí En A Proba Que Somos Los Campesinos Luchadores Que Venimos Luchando Y También Le Voy A Decir Que Lo Que Tenemos Es Comprado Que Se Ha Hecho No Es Regalado Entonces A Nosotros Estamos Abiertos Y Esperamos Que Usted Como La Presidenta La Jefa De Honduras Tiene Que Ver Por Nosotros Los Campesinos Gracias Muchísimas Gracias Señor Presidente Xiomara Y quiero Continuemos Con el Video En Esta Asamblea De Palmero Se Tomó La Decisión Ayer Que Sea Aquí Don José Max Arias Quien Socialice A la Presidenta Castro ¿Cuál Fue La Decisión Tomada Ayer En Esta Asamblea Señora Presidenta Ahí En La Reunión Que Tuvimos Ayer Producto De La Presión Económica Que Tenemos Con La Banca Nacional Se Tomó La Decisión De Que Si La Policía No Actúa Algunos Miembros De La Policía Nos Han Ayudado Algunos Tienen Problemas De Logística Y Todo Entendemos Pero Si La Policía No Actúa Lo Que Vamos A Tener Que Hacer Nosotros Es Ir Nosotros A Sacarlos A Sacarlos Arriesgar Nuestra Vida Igual Estamos Vamos A perder Todo 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 Lo Que Nos Ha Costado Ese Señor Que Habló Ese Señor Sembró La Primera Finca En El Aguán En 1967 La Cooperativa Central Zamora Óigame Es Gente Que Toda Su Vida Ha Luchado Toda La Vida Ha Ahorrado Y Por Un Acto De Que 15 O 20 Delincuentes Nos Están Dejando En La Calle Porque Tenemos Una Presión Económica El Gobierno No Los Ha Ayudado Económicamente Lo Hemos Hecho Producto De Nuestro esfuerzo Y Si No Los Ayudan No Queda Más Remedio Que Tomar Nosotros La Decisión Y Arriesgar Nuestra Vida Y Tener Que Ir A Sacar A Delincuentes Sabe Dios Con Qué Resultados Cuántas Víctimas Mortales Van A Ver Pues Mire Usted Hasta Donde Ha Llegado Este Problema Escuchemos A Otro Palmero Soberana Presidente De La República Doña Germán Castro Mi nombre Gustavo Mayurquín Álvarez Socio De Las Asociaciones Productores Que Palma El Valle de Calván A Prova A Nombre De Todo Este grupo De Personas Que Usted Puede Ver Me Dirimos Usted Con Todo Respeto Para Pedirle Hoy Que Usted Ha Tomado La Tienda De 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 Nación Que Por Favor Tome A Consideración Que Necesitamos Seguridad Somos Una Asociación De Personas Trabajadoras Que Beneficiamos A Más De Dos Mil Familias Que Somos El Desarrollo De Este Departamento De Colón Y No Es Posible Que Personas Delincuentes Armadas Vengan A Tomar Lo Que Tampos Nos Ha Costado Así Que Entiendo Como Ciudadanos De Esta Nación Que Hay Muchas Responsabilidades Sobre Usted Pero Necesitamos Que Usted Colabore En Este Sentido Con Nosotros Para Poder Trabajar Libremente Y Ser Parte Del Desarrollo Del Departamento De Colón Y De Nación Honduras Así Que Soberana Presidenta De La República Le Solicitamos Incarecidamente A Nombre De Este Grupo Humilde Pero Gente De Trabajo Y Digna De Poder Levantar El Rozo Para Poder Emprender Un Futuro En Tiempo Determinado Pero Que No Nos Permite Un Determinado Grupo De Personas Que Se Han Levantado Arramados Y Nos Han Sacado De La Tierra Así Que Le Solicitamos Que Por Es Es la Decisión De La Asamblea Si la Policía No Actúa Ejecutando Las Ordenes De Captura Los Palmeros Asociados En Estas Cooperativas Van A Trasladarse A Sus Fincas A Sacar A Lo Que Ellos Llaman Delincuentes Que Les Están Robando Las Frutas Me Dice Darwin Calix Es Dirigente Muy Conocido En El País Por Movimiento Campesino Renato Esto Es Una Banda Bien Organizada En Su Momento Di Declaraciones A Los Medios Y Sugerí Que Es Sencillo Si Hay Voluntad De Las Autoridades Solucionar Adidas Que La Policía Le De Seguimiento A Esta Fruta Que Sale De Estas Fincas Luego Averiguar Quienes Son Los Intermediarios Que Proporcionan La Guía De Transporte Y A Través De Este Mismo Proceso De Seguimiento A Los Camiones Llegar Hasta Las Plantas Que Están Comprando Esta Fruta De Manera Ilegal Y A Estas Plantas Tomarlas También Que Forman Parte Ok Para Que Me Hable De Este Puntito El Subdirector De Lina Me Dice A Los Camiones Llegar Hasta Las Plantas Que Están Comprando Esta Fruta De Manera Ilegal Y A Estas Plantas Tomarlas También Que Forman Parte Del Proceso Delincuencial Y Desleal Voy A Concluir Con El El Director De De Senasa Con Don José María Reina Que Es El Coordinador Del Comité Técnico De Plagas Y Enfermedades Y Certificaciones En Apoyo A Federación Nacional De Palmera De Honduras Adelante Ingeniero José María Reina No La verdad Que Tiene Problemas Con El Teléfono El Ingeniero José María Reina Ingeniero José María No No Bueno Si Ya Ya No Podemos Porque El Tiempo Se Nos Acaba Vamos A La Pausa Héctor Castro Presidente De La Asociación De Industriales De La Palma Aceitera De Honduras No Se Si El Abogado Cantillano Quiere agregar Algo Antes De Los Anuncios Y Solamente Quería Acotar Renato Como lo dije Anteriormente Al Inicio Del Programa Si Lo Queremos Ver El Problema Desde El Punto De Vista Político Y De Las Acciones Que El Gobierno Debe Hacer Para Efectos De Paliabilizar Este Problema En El Bajo Aguán Ya Existen Obviamente Los Canales Desde El Punto De Vista Político Y Social Que Se Debe De Hacer Y El Gobierno Lo Ha Hecho En Función De Dar Garantías Y En el Caso Específico De Poder Canalizar La Ayuda A Los Verdaderos Campesinos Que Conforman Los Grupos Que Obviamente Necesitan La Tierra Y De Quien Esto Es Totalmente Aparte De Lo Que Acabo De Relacionar Ahorita Estamos Ante Un Problema Que Todo Mundo Coincide En Que Se Trata De Grupos De Delicuentes Organizados Que Se Trata De Grupos De Delicuentes Organizados Que De Una U Otra Forma Están Actuando De Manera Deliberada Ante La Vista Y Paciencia De La Policía Nacional Y Esto Es Muy Importante Renato Como Lo Decía El Señor Calix A Lectura Del Mensaje Que Le Envió A Usted Honduras Por Si Es Un País Bastante Pequeño No Digamos En Este Caso El Sector Del Bajo Aguán Ahí Todo Mundo Se Conoce Productores Campesinos Gente De Seguridad Personas Que Trabajan En Seguridad Todo Esto En Este Caso Renato Se Tiene Pleno Conocimiento Como Ha Quedado Ya Aclarado En El Program De Quienes Son Las Personas Que Están Ejerciendo Este Tipo De Acciones De Carácter Delictivo Se Sabe Quienes Les Están Comprando La Fruta Se Sabe Quienes Son Los Intermediarios Se Sabe Cuáles Son Los Procedimientos Que Están Utilizando Ya Esos Seguimientos Prácticamente En Un Proceso De Investigación Carecerían Ya Ya Es Una Solicitud Formal Que Se Le Estoy Haciendo En Carácter De Apoderado Legal De Uno De Los Perjudicados En Este Caso Inversiones Seisbeñas Que Le Estoy Haciendo Al Señor Ministro De Seguridad Y Al Director De La Policía El Comisionado Sánchez Para Efectos De Que Estamos En La Plena Disposición Así Como Se Lo Manifestamos Al Anterior Ministro Y Al Anterior Director De La Policía De Colaborar En Lo Que Fuere Necesario Desde El Punto De Vista Logístico Para Tomar Las Acciones Pertinentes A Efecto De Que Se Ejecuten Las Órdenes De Captura Y Que Se Proceda Al Desalojo Que Se Coordinen Los Desalojos De Tienen Estas Personas Que Día A Día Se Van Fortaleciendo Porque Cada Día Son Cantidades De Dinero Que Acumulan Para Efectos De Poder Fortalecerse Y Fortalecerse Y Como Lo Decía El Señor Más Comprar Armas Para Efectos De Que El Día De Mañana Contrarrestar A la Policía Bloquear El Trabajo La Policía Le Sea Mucho Más Fácil Y La Posición De La Asamblea De Ayer Es Mucho Más Peligroso Si La Policía No Actúa Entonces Los Palmeros Van A Sacar A Esta Gente Y Esto Se Va a Generar Ahí Enfrentamiento Sangre Muertos El Ingeniero José María Reina Después De La Pausa Comercial Porque No Sé Tengo Tengo La Idea De Que Nos Va A Comunicar Algunas Noticias Oportunas E Interesantes En Este Debate Que Hemos Tenido Hoy Vamos Primero La Pausa Leemos Nuevamente La Pregunta De Esta Mañana ¿Cómo Entender La Problemática Del Bajo Aguán Allí Invaden O Recuperan Nos Dice Abraham Albarenga Al Respecto Realmente Hacen Las Dos Cosas Hay Familias Que Fueron Forzadas A Abandonar Sus Tierras Pero También Hay Familias Que Se Les Ha Pagado Varias Vezes Sus Tierras Y Vuelven A Ellas Alegando Que Son Su Patrimonio O Que Se Les Pagaron Muy Baratas Otro Usuario Dice En El Bajo Aguán Las Tierra Las Invaden Por Delincuentes Y La Policía No Hace Nada Estos Productores Están Desprotegidos Y No Hay Autoridades Que Los Apoye De Los Criminales En Trujillo También Hay Invasiones Por Parte De Los Garífunas Es Un Desorden Todo El Departamento De Colón Doris Hayde Como Ciudadana Común Pienso Que El Problema Del Bajo Aguán Se Solventaría Si El Estado Únicamente Les Da Derecho De Usufructo A Los Grupos Si Les Dan Documentos El Beneficiario Vende Y Van A Invadir A Otro Lugar Se Convierte En Negocio Carmela ¿Cuántos Muertos Han Tenido Que Haber Para Que Les Interese Entender La Problemática de la UAM Pregunta José Santos En 2010 Cuando El Gobierno Compró Las Tierras Y Fueron Entregadas A MUCA Hicieron Un Compromiso De Pago De Las Mismas Y Hasta El Día De Hoy No Han Pagado En La Actualidad Las Invasiones Les Han Hecho Bajo Una Bandera Política Atentando La Seguridad Jurídica Seguimos Con Un Ser Renato Bien Muchas Gracias Vivian Enil González Es el Presidente De La Asociación De Transportista De Colón Miren Lo Que Va A Pasar Mañana Con Los Transportistas De Colón Don Enil Buenos Días Le Escuchamos Aquí En Frente A Frente Le Escucho Honduras Sí Buenos Días Lamentamos Profundamente Lo Que Vivimos Acá En Nuestro Departamento De Colón Es Lamentable Y Hacemos Un Llamado A Doña Xiomara Presidenta De Nuestro Bello Y Querido País Honduras Todavía Estamos A Tiempo De Evitar Un Gran Conflicto Evitar Muertes Y Hacemos Un Llamado De Lo Contrario Nosotros Anunciamos Nuevamente Que Nos Vamos A Ir A Un Paro A Parar Nuestro Departamento De Colón Porque No Podemos Permitir Que Haygan Más Muertes Por El Simple Hecho De El Conflicto De Nosotros Como Transportistas Estamos Involucrados Directamente Porque No Podemos Entrar A Mover El Producto De La Palma Africana Donde Hay Muchas Fincas Llenas De Conflictos Entonces Hacemos Un Llamado Puntual A La Presidenta De La República Yo Sé Que Ella Puede Resolver Ese Problema Si Ellos Han Prometido A Los A Los Campesinos Terrenos Ellos Tienen La Facilidad De Hacerlo El País Tiene Demasiadas Tierras Que Le Pertenecen Ahora Mismo A La Oabi Y Perfectamente Pueden Solucionar Este Problema Evitando Un Gran Conflicto De Lo Contrario Tristemente Tengo 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 Dicir Renato Que Anunciamos Un Nuevo Paro En Nuestro Departamento De Colón Porque Si A Nosotros Nos da Pesar También Porque Imagínate La Gente Sufre Con Todo Esto Pero Esto Se Soluciona Cuando Impera Cuando Impera La Ley Si Prima La Ley Esto Se Soluciona Así De Comentarios Finales He Recibido Bastantes Mensajes En Teléfono Personal Segovia Me Dice Lo Que Están Planteando Los Palmeros Es Casualmente Un Elemento Dentro De La Falta De Seguridad Jurídica Que Se Da En Los Diferentes Rubros De Desarrollo Y Que Es Responsabilidad Del Estado Garantizarla Declaraciones Peligrosas De La Orientación Socialista Que Ha Anunciado El Gobierno Al Ser Mal Interpretadas O Según Su Intención Nos Pueden Llevar A Situaciones Muy Peligrosas Como Las Que Se Están Denunciando Se Reinician Las Invasiones Las Mismas Que Se Iniciaron En los 70 Hay Que Ver Esto Con La Seriedad Que Merita Comienzan Regalando Energía Y Si No Actúan En El Aguán Ya Veremos Y Así Ricardo Leiva El Mismo Problema De Hace 50 Años Me Dice Cultivan Y Cosechan Las Invaden Cultivan Y Cosechan Las Invaden El Gobierno Indegniza Se Las Entrega Campesinos Luego La Venden De Vuelta A Los Antiguos Dueños A Precio De Gallo Muerto Esperan Otros Diez Años Y Vuelve Lo Mismo Así Que Está De Más Ese Programa Y La Comparecencia De Sus Invitados Disculpa Por Ser Tan Directo Pero Tenemos Un Problema Problema Serio Si La Historia Se Repite Hay Que Atajarlo A Tiempo Esto Si Es Que Estamos A Tiempo Todavía Porque Si No Podemos Tener Episodios De Sangre Mensaje Final Don Don Héctor Castro Presidente De La Asociación De Industriales De La Palma Aceitera De Honduras Buenos Días Renato En Efecto Aquí Es Un Compromiso De Todos La Industria Que Compra La Fruta El Gobierno Como Ente Regulador Y Los Mismos Dueños De Plantaciones Para Resolver Esto Decía El Ministro Del INA Y También El Viceministro Darwin Que habló En su Momento Aportando Soluciones Posibles Al Tema Y Pensaría Yo Que Por ahí Debe Ir Mientras Se Resuelve Legalmente La Situación Que Puede Llevar Algún Tiempo Hay Que Quitar El Estímulo En Este Caso A Estos Señores Que Están Robando Y Comercializando La A La Fruta De Esas 19 Fincas Que Están Ahora Siendo Usurpadas Para Que Esa Fruta Que Compran Intermediarios Inescrupulosos No La Puedan Comercializar En Las Plantas Estatoras Eso No Es Complicado Es Cuestión De Voluntad Entre La Industria De La Palma Aceitera Y Los Afectados En Este Caso Los De De Las Plantaciones Y Obviamente La Policía En Este Poder Resolver Esta Situación Que Como Ustedes Bien Dicen Puede Redondar En Sangre En Enfrentamientos Entre Usurpadores Y Dueños Que Va A Traer Mucho Luto Al País En Especial A Las Familias En El Bajo Agua Muchas Gracias Don Héctor Castro Abogado Juan Sánchez Cantillano Quisiera Finalizar Con Una Pequeño Una Pequeña Reflexión La Seguridad Jurídica Definitivamente No Pasa Ni Puede Pasar Por Formas De Pensar No Puede Pasar Por Componendas De Orden Político La Seguridad Jurídica Definitivamente Es El Fiel E Irrestricto Cumplimiento De Lo Que Es La Ley Es Que El Funcionario Que Tiene La Obligación De Atender Lo Que Conforme A Ley De Bien En La Obligación De Hacer Definitivamente Debe De Hacerlo Conforme Los Parámetros Y Bajo Los Parámetros Que La Ley Establece Tenemos Ejemplo Renato Por Ejemplo Y Hablando Ya De Funcionarios Un Un Juez Que Acaba De Ordenar La Entrega De Más De 600 Millones De Lempiras A Vista Y Paciencia De Las Autoridades Del Poder Judicial Una Policía Que Tiene Órdenes Judiciales Que No Le Da Cumplimiento Esperando Que Piensa En Este Caso Las Autoridades Del Ejecutivo Definitivamente Es Preocupante Porque Mientras No Como Le Decía Anteriormente Se De Fiel E Irrestricto Cumplimiento A Los Parámetros De Legalidad Que Rigen Un Estado Derecho Y Lo Que Es Un País De Leyes Van A Seguir Aconteciendo Este Tipo De Acciones Una Cosa Es Lo Que Desde El Punto De Vista Social Debe Ver En Este Caso El Ejecutivo Para Efectos De Dar Cumplimiento Y Poder Asegurar El Bienestar Social De Lo La Ley En Los Problemas Específicos Que Se Han Planteado Ante Los Tribunales De Justicia Ya Han Ordenado Que Es Lo Que Se Debe Hacer Que Es Lo Que Finalmente Se Requiere El Accionar De La Policía Sin Que La Policía Este Dependiendo Que Es Lo Que Piensa En Este Caso El Presidente De La República Sino Actuar Bajo Los Parámetros De Legalidad Que Quiero Pedir Es Que Se Haga Valer El Estado De Derecho Los Productores Tal Como Lo Vieron En El Video No Le Están Pidiendo Dinero No Le Están Pidiendo Beneficios Lo Único Que Le Compramos Un Banco Nos Financió La Compramos Y Algo Muy Importante Que Quiero Dejar Claro Si Algo A mi Me Sucede O A mis Colaboradores En Las Fincas Están Plenamente Identificados Quienes Son Los Delincuentes Y Están Denunciados Ante La Fiscalía General De La República Nosotros Vamos A Hacer Valer Nuestros Derechos Porque Para Exigir Derechos Uno Debe Ser Responsable Como Institución Como Empresa Asociativa De Campesinos Nosotros Hemos Hecho Nuestras Responsabilidades Generar Empleo Y Bienestar Para El Valle El Aguán Eso Es lo Único Que Tenemos Que Pedir Nosotros Bien Muchas Gracias José Max Arias Que Fue Lo Que Te Vio Héctor Carlos Un 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 Video No No Dio Más Detalle Bueno Será En Las Emisiones Noticiosas De Más Tarde Especialmente En TN5 Estelar En La Noche Muchas Gracias Al Abogado Cantillano A Max A Don Héctor Castro Y a Todos Los Participantes En Este Frente A Frente La Mañana Del Cinco A Continuación Aquí En La Pantalla Líder de Honduras